Bueno, el incremento que se está dando a la gasolina a nivel nacional perjudica enormemente a millones de automovilistas, pero también a la población en general, ya que repercute en el aumento de los insumos y finalmente a la canasta básica. Una gasolina muy cara, en donde sí, de manera impotente, los ciudadanos no se inconforman, pero finalmente se impone este criterio del gobierno federal sin importar el viatruces por el que está pasando el ciudadano. Finalmente, si estamos pagando la gasolina bien cara, aparte tenemos que soportar el robo de este combustible en las diferentes gasolineras que hay aquí en el estado de Sinaloa. ¿En qué sentido? En que no dan los litros completos. Y eso es palpable y se demuestra con hechos. Desafortunadamente nosotros como consumidores de este combustible, pues a veces pegamos gritos en el desierto. Pero ¿quién debe defender los intereses del consumidor? La Profeco, una institución que podríamos decir que en muchos aspectos es un elefante blanco. Aquí dirá el delegado que sí verifican las bombas de diferentes expendios de gasolina, pero sin embargo no boletina en los medios de comunicación qué gasolineras están robando a los consumidores. ¡Gracias!